Ser podcast. Y esta noche juegan el Madrid y el Barça, Gallego. Sí, sí. A las dos y media juega el Barça y a las cuatro y media de la mañana el Madrid. Pues si te apetece. No sé si me voy a quedar hasta esas horas. Pues te digo yo que van a ser partidos atractivos. Porque, por ejemplo, a las cuatro y media en San Francisco, Real Madrid ante el América de México. Vamos a ver si juega Benzema, que no disputó el primer partido del Real Madrid ante el Barça. Esa puede ser la gran noticia y la gran novedad en el equipo de Carlo Ancelotti. Y a las dos y media de la mañana en Dallas, Barça-Juve. Vaya partidazo, vaya duelo. A ver si el Barça de Xavi mantiene el buen nivel que ofreció ante el Real Madrid. A ver si Lewandowski sigue siendo titular. Si se estrena como goleador en el Barça. A ver si Rafinha sigue con el gran nivel que se vio en ese partido ante los blancos. Y vamos a ver qué pasa con algunos de los que saben tienen que irse. Como Depay o como Frenkie de Jong, al que el Barça luego nos lo va a contar a Trial Betts. Le ha dicho que para quedarse se tiene que reducir drásticamente su salario. Y que si no, se tendrá que marchar. Realmente el Barça tiene un problema porque tiene ahora mismo 31 futbolistas. Xavi a sus órdenes. Muchos de ellos no cuentan. Tienen contrato en vigor y no se quieren ir. Porque por ejemplo en Barcelona se han quedado Bradway, Mingueza, Ricky Puig, Untiti. No cuentan para el entrenador. Que ya se lo ha dicho el propio Xavi a la cara. Apartado nunca. No son futbolistas del primer equipo. Y de hecho han entrenado con nosotros esta semana que no hemos estado en la gira antes de venir aquí a Estados Unidos. Bueno, buscar una solución. Yo fui muy claro con ellos desde hace ya un tiempo. Creo que fue en mayo. Y ellos también están buscando soluciones. Nosotros les intentamos ayudar para que puedan tener la oportunidad de jugar. Porque aquí ya les dije que va a ser imposible. Entonces, bueno, tenemos tiempo. Ellos también. Pero saben perfectamente la situación. Pero la situación es que tienen contrato en vigor y que si no encuentran un equipo se quedarán en el Barça. Y el Barça solamente puede inscribir a 25 jugadores. Y les sobran muchos. Si no se van, ¿qué va a pasar? Les dará la baja el Barça, les indemnizará y les pagará todo el contrato. La situación no es fácil para el FC Barcelona. Ahora estamos en Dallas con Adrián Alves que nos cuente la última hora de este día donde el gran protagonismo fuera de nuestro fútbol lo tiene Cristiano Ronaldo. Que esta mañana ha llegado a las instalaciones del Manchester United. Ya sabéis que lleva dos semanas sin estar con el equipo, sin entrenar, sin hacer la gira de pretemporada. Y ha llegado en compañía de su representante Jorge Méndez. Se supone que Cristiano va a comunicar al United que no quiere seguir, que se quiere marchar, que quiere jugar la Champions. Y que estará intentando Ten Hag convencerle de lo contrario, de que se quede y cumpla su contrato. Mucha rumorología en torno a lo sucedido hoy en Manchester. Pero por el momento no hay ninguna noticia. Ahora también estamos en Manchester para contar la última hora. En baloncesto dos fichajes son noticia. Uno, el del Barça que ha fichado a Mike Tobey, el pivot que está jugando hasta ahora en el Valencia. Y esta tarde se ha confirmado también que Juancho Hernán Gómez, el español, va a seguir en la NBA y va a fichar por Toronto. Es la noticia de la tarde. De Toronto será el nuevo equipo de Juancho Hernán Gómez. Bueno, pues a Bici viene el martes. El programa lo abrimos con vuestros mensajes de WhatsApp. Me llamo Javier. Soy de Vizcaya. Os oigo bastantes veces. Gracias. Os oigo, es la primera vez que os mando un mensaje. Sí. Hablado. Os oigo comentar el Barcelona, los fichajes. Es una puñetera vergüenza lo que está haciendo el Barcelona. Tenemos un mandatario de la Liga Profesional que no se porta como tal. El Barcelona tenía que estar en tercera división. Con los millones que debe, las chapuzas que está haciendo. Es una vergüenza que los medios de comunicación no critiquen duramente lo que están haciendo. Encima, qué fichajes están haciendo. Es una vergüenza lo del Barcelona. Atentamente. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional tiene su control económico. Y tiene que velar porque todos los equipos lo cumplan. Y si el Barça hace esto, es que lo está cumpliendo. Pero en cualquier caso, sí. Parece que la Liga tendrá que explicar cómo son las operaciones que ha hecho el Barça para cumplir el control económico. Pero repito, para inscribir a 25 jugadores, que es el límite de fichas que tiene el Barça, tienen que salir muchos. Y si no salen, pues no podrán inscribir algunos de los nuevos. Eso es así. Dejad vuestros mensajes. Alucino con lo de Morata. Que esté Morata en el Atlético de Madrid. Y nos planteemos la conveniencia, no de que venga Cristiano, por Dios. Venga de donde venga, cristianosgarantiales.org. Sacrificio y contagio a su competitividad. Para mí lo querría. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego. Anda, espabila. Vamos con lo de Cristiano. Venga. Que esta mañana entraba en las instalaciones del Manchester United acompañando de su representante, Jorge Méndez. Expectación tremenda. Parecía que iba a estar Ferguson también en la reunión con Ten Hag para intentar convencer a Cristiano de que se quedase. ¿Qué se dice a esta hora en Gran Bretaña? ¿Qué se dice en la Premier? Guillermo Raimundo es nuestro compañero de la serie de las allí en la Premier. Hola, Guillermo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gallego. Pues sí, se ha hablado mucho de esa llegada a Carrington, a la ciudad deportiva del Manchester United, de Cristiano, de Jorge Méndez, de su amigo Ricky Refugge. Han estado los tres acompañados de su seguridad privada. Pero todavía no hay noticias de esa reunión sobre con Ten Hag. Está todavía en el aire el futuro de Cristiano. Lo que sabemos es que se ha entrenado con sus compañeros. Le han recibido muy calurosamente. Le han recibido con los brazos abiertos. Cristiano se ha mostrado muy cómodo. Ha liderado el grupo, según hemos podido saber. Y vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque si hay una oferta en firme por Cristiano, quizás el Manchester United tenga que dejarle más Charly. Entonces, ¿ha entrenado por primera vez con sus compañeros? Pero no hay ninguna comunicación oficial del United sobre él. ¿Entrena con sus compañeros? Sí, perdona. Esa es la primera vez que entrena con sus compañeros y con Ten Hag. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Hoy, por cierto, el United, aparte de esa reunión, estaba pendiente de Eriksen, que se ha hecho oficial su vuelta a la Premier, bueno, su vuelta a un equipo de campanillas como el United. Este jugador, que en la pasada Eurocopa se desmayaba, se le detectaba un problema cardíaco, se le decía que no iba a jugar más al fútbol, pero que ha ido superando barreras hasta volver a la élite y firmar por el Manchester United. Eriksen, un ejemplo, Cristiano Ronaldo quizá no, porque Cristiano Ronaldo, que fichó el año pasado por el Manchester United desde la Juve y que volvía a su ex-equipo para ponerlo en la Champions de nuevo, este año no lo consiguió, pero no lo consiguió quizá porque Cristiano Ronaldo no rindió como esperaba. Sí, hizo muchos goles, pero no lo suficientes. Vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. ¿Se quedará o se manchará del United? Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. A las dos y media de la mañana en Dallas, Barça-Juventus, el tercer partido de la gira norteamericana del equipo azulgrana, con Xavi Hernández al frente. Última hora del Barça, de lo deportivo y de otras cosas. Adri Albe, buenas tardes. Hola Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, serán las dos y media de la madrugada en España, cuando se juegue este Barça-Juve, el tercer partido del FC Barcelona en esta gira americana, pero aquí en Dallas serán las siete y media de la tarde y la previsión es que haga muchísimo calor, 38 grados a esa hora, así que veremos cómo le puede afectar esto a los futbolistas. En lo deportivo, la única baja segura para el partido es Ferran Torres, que no se ha recuperado de la herida en el pie, el resto están todos disponibles y la idea de Xavi es hacer muchas rotaciones, repartir minutos y hacer dos equipos con varias pruebas en este partido ante la Juve, que se va a jugar en el Cotton Bowl Stadium. Caben 92.000 personas aquí y habrá ambiente, pero nos dicen que no va a estar lleno, quizás media entrada para este partido, aunque hay mucha afición del Barça aquí en Dallas. Y en la previa del partido le preguntaron a Xavi si su intención es superar a Pep Guardiola como entrenador del Barça y decía esto Xavi. Yo lo que sueño es que el Barça gane, ya me pasaba como jugador. Tengo el sueño de que el Barça consiga títulos, no que yo gane. De eso no se trata, no tengo el ego tan grande, de verdad. Tengo el ego saciado para tres vidas. Xavi, al que también hemos escuchado al principio del programa decir que hay una serie de jugadores que saben que no van a contar y que están buscando salidas, tiene que salir mucha gente del Barça y, Adrián, la dirección se lo ha dejado claro. El caso de Frenkie de Jong es el más llamativo, ¿no? Sí, totalmente, porque de Jong, al final, por lo que nos dice el club, tiene dos posibilidades, que es rebajarse el sueldo o marcharse. Y así se lo ha dicho el Barça al propio futbolista, que evidentemente no está nada contento con esta situación y que está valorando todos los escenarios. El Barça ha tenido ofertas por él, ofertas muy importantes. De Jong también ha hablado con otros clubes, pero vamos a ver qué decisión toma él, porque al final tiene la sartén por el mango, tanto para aceptar una posible rebaja salarial o para salir del club, porque al final Frenkie de Jong tiene contrato. La idea del Barça es que salga también Memphis Depay, porque hay mucha competencia de delanteros y el jugador, por lo que dice el club, lo está valorando. Y con Pjanic, Xavi tiene que hablar cuando acabe la gira, pero el Barça entiende también que saldrá para intentar ser importante. Así que, objetivo, obsesión, diría yo, Gallego, salidas y rebajas salariales en el Barça para poder inscribir a jugadores antes de que empiece la liga. Sí, porque primero hay que fichar y luego hay que sacar para poder inscribir. Bueno, pues el Barça a las dos y media con la Juve y el Real Madrid a las cuatro y media en San Francisco, ante la América de México. Última hora de los blancos, Javier Herradezola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. El Real Madrid que va a contar nada más y nada menos que con Karim Benzema. Primer partido del francés en esta pretemporada en San Francisco frente a la América de México. El que no estará es Dani Carvajal y tampoco Mendy. Carvajal con el problema de esguince de tobillo y Mendy con sus problemas habituales de inflamación en la tibia. Veremos hoy a Luni en la portería y arriba a Eden Hazard en su posición con Karim Benzema. Gracias, Javi. En el larguero contamos más cosas del Real Madrid desde San Francisco. Vamos a un amistoso que se está jugando desde las siete, que enfrenta al Cádiz con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo está, Edu Marín? Hola. Hola, Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas. En el minuto 73 de partido, empate a uno en el Marbella. Fútbol decente, marcador con el que ya se fueron ambos equipos. Adelantaba el Cádiz y el escadista Álvaro Jiménez, cedido este año en Las Palmas, ponía las tablas en el marcador antes del descanso. 74 de partido, ya Cádiz 1, Las Palmas 1. Mañana comienza la pretemporada, o se juega, mejor dicho, el primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid, que lleva ya unos cuantos días trabajando. Y mañana jugarán ante el Numancia en ese partido, en recuerdo, de Jesús Gil, en el memorial Jesús Gil, que es el inicio de la pretemporada rojiblanca cada año. Hoy, en el entrenamiento previo, se suponía que podía estar incluso Nahuel Molina, el nuevo fichaje lateral argentino que ha fichado al Atlético de Madrid. Vamos hasta allí, Pedro Fullana, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, sí, ya ha estado. Nahuel Molina, que va a viajar mañana con el equipo, tiene permiso del Udinese para entrenar con el Atlético de Madrid, a pesar de que todavía no se ha hecho oficial su fichaje, a la espera de que Nahuel Pérez y el Udinese cierren el fichaje porque entra en la operación. Tiene permiso para entrenar y, como te digo, para viajar mañana a Burgo de Osma. Hoy ha pasado el reconocimiento médico por la mañana, ha firmado el contrato, se han hecho las fotos, y solo falta eso, que se haga oficial. Su llegada supondrá la salida de Samuel Lino, porque es extracomunitario y no va a poder jugar con el Atlético de Madrid. Y ahora ya está en marcha la operación salida, con los jugadores que vienen de la cantera. Manu Sánchez, que vuelve cedido a Osasuna, Riquelme y Camello, que van a jugar cedidos en equipos de primera división y se va a resolver ya su futuro en las próximas horas. Y a partir de aquí, Gallego, solo habrá más refuerzos si se van jugadores. El Atleti sigue pendiente de la Juventus desde el mes de junio por si decide acercarse a los 35 millones de euros que pide por Álvaro Morata para dejarle salir. Y se atenderían ofertas de jugadores como Mario Hermoso para reforzar otras posiciones. Pero lo que está claro es que si no hay más salidas, no habrá más llegadas. Samuel Lino, que va a salir del Atlético de Madrid cedido y puede que su destino esté en el Valencia, donde se están buscando jugadores de banda para el equipo. Chimo Barmano, buenas tardes. Hola, muy buenas. Sí, Gallego, se buscan extremos, es lo que quiere Gattuso, tanto medio centro como extremos. Estaba el Valencia, a través de su secretaría técnica, negociando por Riquelme, hablando con el representante, con el joven canterano del Atlético de Madrid. Pero mira por dónde del Atlético de Madrid ha salido esta operación de la mano de Jorge Méndez, que llamó a Gattuso y le dijo voy a intentar traerte a este extremo. Hablamos de Samuel Lino, como acaba de decir Fullana, el Valencia confía que en las próximas horas se pueda lograr la cesión. Esto significará que vendrá Lino, que juega en la misma posición que Guedes, que es también jugador de Jorge Méndez. El Valencia necesita vender. Vamos a ver si en las próximas fechas viene Jorge Méndez con una oferta por Gonzalo Guedes. La primera que trajo de la Roma fue considerada baja por parte del Valencia. Una mala noticia en el Villarreal, en el amistoso de pretemporada ante el Borussia Dortmund, se lesionó Manu Trigueros. Laura Abad, cuéntanos. Hola Gallegos, sí, así es muy mala noticia para el Villarreal. Es una lesión que ocurrió, como dices, en el partido de pretemporada del pasado viernes y que bueno, que se trata de una fractura en el primer dedo del pie derecho. Ahora lamentablemente para el Villarreal, porque Trigueros es una de sus piezas clave, el Talaverano queda pendiente de devolución a menos de tres semanas para que arranque la Liga. Y también tenemos nombres del día en el mercado de la segunda división. Sergio Torres. ¿Qué tal Gallego? Pues vamos a empezar primero, si quieres, por los amistosos. El Alavés Besicta se enfrentan en el Camilo Cano de Alicante en el cuarto partido de pretemporada. 1-2, va ganando el conjunto Abazorro, minuto 82. El Cádiz Las Palmas, que ya lo ha comentado Edu Marín, sigue en empate a 1. Y cerramos el capítulo de amistosos con el Ibiza-Cartagena, donde también empate a 1 y el Ibiza lleva con 1-0 desde el minuto 55. Los fichajes que comentabas al principio, el Getafe y Granada llegan a un acuerdo por el traspaso de Miguel Rubio. El defensa firma por los nazaríes por tres temporadas. ¿Y en el mercado internacional y en los amistosos de pretemporada, fuera de nuestras fronteras, qué destacamos? Pues destacamos el fichaje del Bayern de Múnich. Matías Tell, procedente del Rennes, tiene 17 años y le apodan gallego el nuevo Mbappé. Veremos a ver cómo sale. Y en el PSG han fichado al Nordi Mukiele, defensa del RB Leipzig, por 15 millones de euros. Y en el ámbito de los amistosos, el Ajax está disputando un partido de pretemporada contra el Shakhtar ucraniano, ya que está preparando la nueva temporada. Recordemos que la liga ucraniana va a regresar el día 23 de agosto. Y el Benfica Newcastle, que está también programado para las 9 de la noche. El Newcastle que está sonando mucho para llegar Asensio. Y por último, gallego, tenemos que hablar de la Eurocopa femenina. En unos minutos dará comienzo la primera semifinal, donde nos hubiera gustado tener a España, pero no ha podido ser. Es precisamente la selección que nos eliminó en cuartos, Inglaterra, quien se enfrenta a Suecia por un puesto en la final. Y también en fútbol una noticia que tiene que ver con el fútbol femenino. Y con el problemón que también hay en el fútbol femenino. Ya sabéis que el Consejo Superior de Deportes ha declarado la liga femenina una competición profesional y se ha creado una liga de fútbol profesional femenina. Lo mismo que hay en fútbol masculino, pues la hay en el fútbol femenino, con los 16 clubes que integran esa competición profesional. Bueno, pues esa liga de fútbol profesional femenina iba a realizar el sorteo de la liga de la próxima temporada. Pero a su vez, la Federación Española también lo iba a sortear. Iba a haber dos sorteos de la misma competición. La liga de fútbol profesional femenina dice que las competencias son suyas, porque el Consejo Superior de Deportes ha dicho que esa es una competición profesional. Y por lo tanto, la federación no tiene los derechos de comercialización y organización. Es decir, el mismo problema que hay en el fútbol masculino en la guerra Teba Rubiales, lo va a llevar Rubiales también al fútbol femenino. Por lo pronto, el Consejo ha suspendido los dos sorteos. Vaya ridículo. A ver si hace algo el Consejo Superior de Deportes. Recién terminado el Tour de Francia con Pogacar en el segundo lugar del pódium. Enseguida se empezó a preguntar si iba a venir o no a la Vuelta ciclista, porque en principio Pogacar tenía la Vuelta en su calendario. Hasta que esta mañana, Marcos Bernat, nos hemos llevado una mala noticia. ¿Qué tal, Gallego? La mala noticia es esa, que Pogacar no estará en la Vuelta. Ha decidido que no correrá a pesar de que la tenía en sus planes. Tiene en mente el Mundial, entre otros objetivos. El propio director general de la Vuelta, Javier Guillén, ha reconocido esta mañana en un acto de patrocinio que la ausencia de Pogacar es grande para la carrera. Donde sí estará es en la Clásica de San Sebastián de este sábado. Y hoy, Gallego, ha habido Tour de Francia femenino. Tercera etapa, se la ha llevado la danesa Cécile Ludwig. Y la española Mavi García ha terminado en el grupo de cabeza y se coloca sexta en la general. Está a 55 segundos de la Mayotte Amarillo Marian Bus. En baloncesto esta tarde salía en Estados Unidos. La noticia la daba Adrián Boyanoroski, que es un prestigioso periodista que adelanta todos los fichajes en la NBA. Ya Juancho Hernán Gómez, el alero español de 26 años, va a firmar por Toronto Raptors. Ahora mismo estaba sin equipo Juancho y ya os digo que parece que la próxima temporada jugará en Toronto con un contrato de un año, con una serie de condicionantes. Pero bueno, parece que tendrá equipo en la NBA, viaja al norte, a Canadá, para jugar con Toronto Juancho Hernán Gómez. Y también tenemos fichaje en la sección de baloncesto del Barcelona. Que si el Barça de fútbol está fichando, el Barça de baloncesto no te quiero ni contar. Nuria Vilamala, ¿quién es el último? Buenas tardes. Buenas tardes, Gallego. Pues el último es Mike Tobi, un pivot que llega libre al Barça después de terminar su contrato con el Valencia Basket. Y que firma por una temporada hasta 2023. El acuerdo está ahora pendiente de la revisión médica, porque ahora mismo el jugador está con Eslovenia. Pero es un jugador que refuerza el juego interior. Y ahora mismo la gran incógnita es si su llegada está relacionada con los problemas físicos que tiene Nikola Mirotic. Que está haciendo un tratamiento de recuperación por sus molestias en el tandón de Aquiles. Y es una incógnita saber cuándo se podrá reincorporar al Barça. Con lo que de momento el equipo azulgrana ha fichado a Mike Tobi. No para de fichar el Barça en fútbol y en baloncesto. Y en tenis, más allá de ese quinto puesto en el ranking ATP de Carlitos Alcaraz, estamos muy pendientes de Rafa Nadal después de su lesión en Wimbledon y no poder jugar la semifinal. Se está mirando al Open USA. Rafa Nadal tendrá que jugar antes algún torneo. Y tenemos noticias, Luis Quintana, de cómo va la recuperación de Rafa. Así que Gallego vuelve Rafa Nadal que lleva varios días entrenando a puerta cerrada. Hoy ya lo hace de cara al público y comienza a preparar su regreso al torneo de Montreal. Que será a partir del próximo 8 de agosto. Más de tenis pendientes del regreso de Carlos Alcaraz a las pistas después de caer en la final de Hamburgo. El pasado domingo la actual número 5 del mundo comenzará mañana la defensa del título de Umag en Croacia. Un ATP que por cierto ya conquistó el año pasado. Justo hace un año hacía ayer. Y hoy también ha habido jornada de 16 avos del ATP de Kitsubel en Austria. Victorias de Pedro Martínez y Pablo Andújar. Y en el ATP de Umag en Croacia también triunfo de Bernabé Zapata. Y en golf es noticia Sergio García. Que ya sabéis después de terminar el Open británico hizo unas declaraciones donde afirmaba que se iba a retirar del circuito europeo. Ya sabéis que Sergio era uno de los jugadores que había actuado en la Liga Saudí. Y esto había provocado cierto malestar entre los organizadores de los torneos en Europa. Se habló de sanciones. En cualquier caso había una discrepancia que Sergio llegó al extremo para decir que no iba a jugar más en Europa. Con las consecuencias que eso podía tener para su futuro. Bueno pues parece que ha rectificado o va a rectificar. Héctor González ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gallegos. Sí, Sergio García va a dar marcha atrás y por contextualizar esas declaraciones de hace 10 días vamos a escuchar esa frase tan contundente que dijo Sergio García al terminar el British Open. Probablemente dejarlo. Yo quiero jugar donde me quieren. A mí me gusta sentirme querido y en el turco europeo no me siento querido en estos momentos. Después de su fichaje por el circuito saudí, posterior expulsión del PGA, después de todo esto hace un mes aproximadamente, Sergio fue a Múnich a un torneo del circuito europeo. Tuvo una mala experiencia, desagradable prácticamente. La organización le vino a decir no vuelvas más por aquí y de ahí esas palabras que escuchamos. Pero Sergio, bueno, con los días ha rectificado. Jugar la Ryder Cup es muy importante para él. Es el mejor jugador de la historia en este torneo. Quiere estar en la edición de 2023 y la forma para clasificarse, la única es jugar torneos del circuito europeo, ganar puntos y no perder muchos puestos en el ranking. También dice Sergio, fundamentales las palabras de Jon Ram, de apoyo hacia su decisión y de ese toque de atención que escuchamos también a los circuitos clásicos. Estas fueron las palabras de León de Barrica. Una pena que tengan que renunciar a su estado de PGA Tour y European Tour cuando Sergio es alguien que ha dedicado su vida a la European Tour, que 25 años de pro que lleva... Ni la Ryder. Se me jode más todavía. El mejor evento que da publicidad al golf por todo el mundo es la Ryder y que por esta tontería haya jugadores como el que no puedan jugar, eso ya me enfada un poco más. Me parece difícil de entender y de procesar. Así que se queda en un calentón lo de Sergio García. Compaginará el circuito saudí y el europeo, al menos por el momento. Ojalá en Roma en 2023, sede de la Ryder. Jon y Sergio mano a mano, una vez más los dos españoles, defendiendo los colores del equipo europeo. Y por lo pronto, gallego Sergio García tiene esta semana torneo del circuito saudí en uno de los campos vetados por el PGA en Nueva Jersey por ser propiedad del expresidente Donald Trump. Gracias Héctor. Esta semana cerramos el programa con esto de One Republic. West Coast. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Algo más del martes. Los cuartos de la fase previa de la Champions League. En las semifinales ya empiezan a entrar los equipos a priori grandes, pero en los cuartos hay partidos. Por ejemplo, el Middjelen se ha clasificado ahora mismo, hace unas horas, y se enfrentará en semis al Benfica. En semis también se enfrentarán el Victoria Pilsen y el Sheriff, el equipo que jugó contra el Real Madrid en la pasada Champions. Ambos equipos se acaban de clasificar. Está en marcha, por ejemplo, el Dudelangs de Luxemburgo contra el Punic Armenio. Un partido exótico. Están ahora mismo empatados. Y a las nueve, otros dos encuentros de esta previa, el Samrock Roberts, Ludo Goretz y el Scoopy, Dinamo de Zagar. Sigue Hora 25, a las once y media, el Larguero con Álvaro Benito. Nosotros volvemos mañana a las ocho y media en Hora 25 Deportes. Un saludo de gallegos, sed felices, adiós. Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER. La radio.